¿Qué me saca? ¿Viste cómo es? Se le pone algo en la cabeza y hasta que no lo logra, no para. Es así. Pero está bien, pero un conjunto. ¿Te parece un conjunto musical? Yo no sé cantar. Desafino está en la cancha. Bueno, bueno. ¿Viste? Vos es distinto. Vos tenés... Bueno, pero, decime. ¿A quién no le pasó alguna vez por la cabeza armar una banda con los amigos? A los 17 años, a los 41. Mirá lo que son. Tengo un pelo en la cabeza, ¿te parece? Bueno, bueno. Aparte, ¿viste lo que es el repertorio? No sé, pero me lo imagino, ¿eh? Mira, lo más moderno que tiene es Julio Iglesias cantando. Viste, ¿qué querés que te digas? Un desastre. Un papelón. Pará, pará. ¿A qué hora dijo que iba a venir el guía? Vuelve, vuelve, primavera. Vuelve, primavera, primavera. Vuelve, vuelve, que te espero. Vuelve, primavera, primavera. Vuelve, vuelve, que te espero. 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 Vuela, ¿cómo andas? Ya, estoy allá. ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Salud a la barra de boliche! Bueno, bueno. Che, estamos ansiosos por saber... A ver, ¿por qué nos juntaste acá? Bueno, piano, piano, tranquilo. ¿A qué no saben con quién estuve? Bueno, empezamos con los enigmas, ¿o no? De vos se puede esperar cualquier cosa. A ver, ¿con quién estuviste? O con quiénes. Adivina, adivinador. Tiene que ver con la música. Piensen, piensen. Cortá, por favor, Henry. A ver, ¿qué? ¿Una banda de famosos así? Tibio, tibio. Decímelo, Beatle, y me voy. Pero se acaban de separar, ¿o no lo leíste en siete días? A ver, decís, ¿con quién estuviste? Por favor, dale. Estuve con el conjunto Los de Fuego, Ketul. ¿Con quién? Con Los de Fuego, es un conjunto que está fetén, fetén, está matando en este momento. Y ellos me explicaron cómo hay que organizarse, que me matan las justas, cómo hay que hacer un conjunto musical, y me están explicando todo. No, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Créelo, porque estuve hablando con la primera voz, con el cantante, un tal Roberto Sánchez. Una madera, el tipo se mueve, toca, es... Es flojeli, es flojeli, pero bueno, me explicó cómo hay que hacer un estilo moderno para la música. Piola el tipo. Moderno, ¿ves? Dejen, Henry, tomate algo, dale, ¿qué querés? Un submarino calentito, hay un tornillo afuera. Suerte, que me traje el Montgomery. Voy a cambiar el agua de las aceitunas, permiso. Juanchi, vos sabés que yo lo adoro a Henry, ¿viste? Pero me saca, ¿viste? No, no, pero vos sabés que... Bueno, pero tenemos que aceptar, él es así, y mal no le ha ido, porque fíjate que la negra, Susana, la niñita esa, está muerta con él. Es loco. Y eso lo logró por ser como es. Uy, no, 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 Enrique no la tiene que ver. No, por favor. ¡Los hombres, los hombres! ¿Me pediste el submarino? Me olvidé, me puse a echarle a coca. Esa cabeza de chorlito. No importa, me tomé un cocoa con dos panes de leche y estoy hecho pochita a la morfón. Vecín hablábamos con él sobre la negra. Sí, la negra hermosa. ¿Qué pasa? Hay buena onda entre ustedes dos. ¿Pasa algo? Te tengo que confesar, yo gusto de ella. Y ella también gusta de mí, pero no sé, es rara, es rara. Y sí, la verdad que sí, es un poquito rara, ¿no? Es rara, no sé. El otro día estuve a punto de declararme. Pero si yo tengo la cabeza de este momento con la música o el grupo musical... ¡Ah! Tengo que ir al Torino a buscar algo. ¡No, no, 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 no! ¡Quédate acá! No, pues ¿sabes lo que acabo de comprar? El libro gordo de Peteta. ¿El libro gordo de Peteta? Claro, porque como no tengo un peso para comprar los instrumentos, para grabar un simple... Entonces le pregunté a este Roberto Sánchez, ¿cómo puedo juntar mosca? Y él me dijo, andate a un programa de preguntas y respuestas, me dice. Y si acertás, te dan la guita. Y pensé en el de Cacho Fontana, ese pensé. ¡Con seguridad! Y me compré el libro gordo de Petete y lo sé todo. Ahora lo voy a buscar. No, 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 pero quedate con nosotros para... ...como una hoja deshecha por el viento. ¿Como qué? ¿Y el caballerito quién es? Ay, sorry, los presento. Él es Enrique, él es Gustavo, Gustavo Barros Esqueloto. ¿Ya se comprometieron? ¿Ya le regalaste la media medalla? No, no, él es mi primo. Ah, la marosca. Claro, ¿te acuerdas que es un tejido que me llamó Susana Barros? Sí. Bueno, a él lo conocés, es re famoso, Gustavo Barros Esqueloto. Lo reconocés. ¿Qué sos, actor de cine? No, jugué al fútbol en Racing. ¿Jugás al fútbol en Racing? Sí. ¿En dónde jugás, en la reserva? No, no, en primera salió campeón con Racing. ¿Campeón con Racing? Buah, sigan hablando de este bello deporte que es el balompié, los dejo. Pero hablamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Me cachen, diez, me cachen, diez, yo no sé, no sé. ¿Qué pasó? No sé, me mandó cualquiera que es el primo un talo Escoloto, no sé. No, Esqueloto, Gustavo Barros Esqueloto. Bueno, me sanateó, me dijo que juega al fútbol en Racing. Justo a mí que me la sé toda la era de Pisutti, Ceja, Perfumo y Día, Martín, Mori, Vasily, Martinole, Rulli, Cárdenas, JJ, Rodríguez y Maggio. ¿Quién es este Escoloto? Me está cachando, me está cachando. Yo no quiero media novia, yo no quiero media novia, yo no quiero media novia, novia entera quiero yo.